Por una cabeza, con un precochillo, que justo en la raya afloja de llegar Y que al regresar, parece decir, no olvides que hermano, vos sabés que no resulta Por una cabeza, con un precochillo, que aquella coqueta irresuelve a mi mujer Que al corazón, con un amor que está mintiendo, que no lo vea todo mi querer Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa Por la tristeza, la mala amargura, por una cabeza Si ella me olvida, ¿qué importa perderte mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cuántos desenganos? Por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir Pero si un mirar, me hierve al pasar, su boca de fuego, creo que tiene fuerza Basta de carreras, se acabó la timba, un piner reñido, yo no vuelvo a ver Pero si algo lindo, llega a ser, pica el domingo, yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa Por la tristeza, por la tristeza, calma la amargura Por una cabeza, si ella me olvida ¿Qué importa perderte mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Muy bien Muy bien Muchas gracias